Nos visitó un oficial de justicia enviado por la fiscal Celsa Ramírez planteándonos que debíamos permitir que se llevaran los bienes materiales, es decir, las máquinas que están instaladas en el taller protegido intrahospitalario número 19 a los efectos de trasladar un nuevo taller. Nosotros le informamos que había una decisión de asamblea, no solo de talleres protegidos sino de los cuatro hospitales de salud mental a los efectos de, por un lado, rechazar el centro cívico porque ese espacio está justamente en el lugar donde ellos quieren instalar el centro cívico y por otro lado nosotros no íbamos a permitir que ese dispositivo de salud mental fuera cerrado o trasladado. Nosotros denunciamos que este es un gran negocio inmobiliario porque al sentido común de los vecinos de la Comuna Cuarta se van a gastar 420 millones de pesos para trasladar ministerios que ya tienen sede. Nosotros decimos por qué no ponen esa plata para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Vamos a insistir con nuestra permanencia pacífica que es lo que ha decidido la asamblea de los trabajadores y esa presencia pacífica se va a denotar en una actitud de diálogo pero también de firmeza porque nosotros no vamos a permitir que se traslade este taller. Nos decidimos a presentar un amparo en la justicia solicitando como medida cautelar la suspensión de la construcción de esta obra del centro cívico por muchos de los argumentos que ya han sido expuestos y que tienen que ver con que además del desvío de fondos que es absolutamente inadecuado porque no se está cumpliendo con la ley de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires y esa es la prioridad, además esta obra no tiene financiamiento aprobado y no tiene aprobación en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque se trata de un cambio de uso y por lo tanto se está violando el Código de Planeamiento Urbano y la propia constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos dicen no, no, no tenemos orden de desalojo, ahora están preparando todo para el desalojo. Acá tengo la nota firmada por la fiscal Celsa Ramírez donde pone un legajo del Ministerio Público y pone una contravención que es la obstrucción al ingreso o el egreso, o sea que están preparando el expediente para luego ordenar el desalojo. Entonces mandaron primero una avanzada a un oficial de justicia. Esta irregularidad está reproduciendo otra irregularidad. Cuando vino la policía hace 15 días, con la empresa todavía no estaba adjudicada la obra. O sea, vino la policía por orden del gobierno con una empresa que no tenía la adjudicación. Con lo cual esa es una tamaña irregularidad, poner los recursos públicos, la policía, en un hecho que fue violento, clandestino, de madrugada, para traer a una empresa que no tenía formalmente la adjudicación firmada por el jefe de gobierno. Ahora van a preparar el desalojo, empieza esta fiscal Celsa Ramírez, donde motu propio, porque ni siquiera hay todavía un expediente formado, pero ya lo está armando para preparar el desalojo. Entonces, empezaron ya a talar árboles. Esto sí es un dato de la realidad. Están talando árboles para una obra que además no tiene registrados los planos. Primera pregunta a la fiscal cuando intente venir acá. ¿Dónde están registrados los planos en la autorización de obra? No están. Con lo cual la obra es ilegal.